Debate de reforma laboral genera pleito entre el jubilado y Arias. Representante de la Alianza Verde aseguró que ministros y bancadas del Pacto Histórico tratan de voltear a congresistas a favor de la iniciativa legislativa. El segundo debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes sigue generando polémica entre las distintas bancadas en el Congreso de la República. La representante de la Alianza Verde, Katherine Winao, cuestionó la decisión de ayer, acusando al gobierno de tratar de voltear a los congresistas para lograr mayoría y sacar adelante esta iniciativa. Empezó el espectáculo de los nuevos representantes de la politiquería en Colombia. El Pacto Histórico y sus ministros volteando congresistas en plenaria luego de alcanzar los votos para tomar una decisión mayoritaria. Trino Además acusó al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, de prestarse el juego que, a su juicio, está haciendo la bancada del Pacto Histórico. Y el presidente de la Cámara prestándose. El Pacto Histórico se hunde cada día más en el asqueante lo azar que Katherine criticó, indicó Winao a través de su cuenta X. Entretanto, también dijo que, de ser aprobada, seguramente tendría los mismos vicios de la reforma pensional. Por lo visto, la reforma laboral, de ser aprobada, tendrá los mismos o más vicios que la reforma pensional. Luego, sale la patalidad y atacará las cortes. Los cuestionamientos hechos por ella fueron contestados de forma inmediata por el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias. Además, afirmó en su cuenta X. Como se sabe, el debate de la reforma laboral continúa en la plenaria de la Cámara de Representantes. Se trata de una iniciativa que ha generado polémica por su articulado, ya que, según sectores de posición política y gremios expertos en materia laboral, podría incentivar la informalidad y fomentar el desempleo en el país.